Rechazo al ataque perpetuado en Tibú por el ELN. Ningún acuerdo de paz es posible si no existe voluntad y responsabilidad con la sociedad civil. Es inaceptable que se sigan perdiendo vidas en atentados y sus explicaciones sobre los hechos son un insulto para los colombianos. Declaraciones David Luna Rechazo contundentemente el atentado que perpetuó el ELN en Tibú. Murieron policías y murieron civiles. No hay derecho que sigan pensando que a través de esos mecanismos van a lograr la paz. No veo ninguna voluntad en esa mesa de negociación. Lo único que veo son atentados y obviamente familias destruidas por sus graves hechos. Pero mayor aún la indignación producto de sus recientes declaraciones cuando señala que lo que está haciendo es respondiendo a las operaciones de vigilancia, de control y de protección que realiza la Fuerza Pública para proteger a la sociedad civil. Señor Ministro de Defensa, desamárrele de una vez por todas las piernas, las manos a nuestra Fuerza Pública para que pueda actuar, para que pueda defenderse y sobre todo para que pueda proteger a los ciudadanos indefensos. La Fuerza Pública La Fuerza Pública Gracias.